El show de Raymon y Miguel Yo le dije que te preparo una canadilla bien bonita que ella te va a preparar una bolsa Te va a poner tu pamper y tu bolsa y tu bolsa Y después tu me traes esa canadilla para venderla Yo Mayra me dio una Mira, es tuya también Julio, Julio, Julio Dime tu no pares Mira, yo Mayra me dio una y acuérdate que tu la vendiste Yo estoy harta de que digan que tu eres ladrón Y que tu vendes todo lo de esta casa ¿Están diciendo que yo soy ladrón? Pero no, no Voy a demandar el país El país lo voy a demandar Voy a demostrar mi inocencia ante los tribunales Mira, yo me voy a hacer fila para el Congreso Porque mira, sinceramente Yo no se va que yo me case contigo Tienes que estar manteniendo mujer Eh Mira eso, acabamos de salir Si Me va a engañar Me va a engañar tu otra vez Como otra vez Tu te acuerdas que tu me vendiste uno en estos días Si La batería de eso no sirvió Yo llamando Dos llamadas hice y se me daño de una vez la batería Así que Porque aquel era chino Pero este lo hizo el mismo estilo con su mano Este celular tiene la diferencia de los otros Que la batería tiene garantía de 150 años Todavía se te acaba el celular y tu puedes hablar con la batería Es una ganga, una ganga te lo estoy dando en 1500 1500? También dame 500 Pero oye lo que te voy a decir Si tu me conoces a mi Si Si se me daña la batería otra vez Te voy a dar una golpeada Y te No, no, no No estoy grabando nadie en la zona Chequeame los celulares Los celulares Si Y que no hay perros que ladren No No Los perros vi la lata No hay perros que ladren Y celulares Eso El perro vi la lata Desde que vi un policía comienza Hola señor Si 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 A la ro가 a la roba A la roba Upper Pierre Sí Maya Jeje Mire yo, mire. Yo le juro por lo que usted más quiera Que yo no le robé esa passora Jeje No No Ve Mera Mira la camisa vacía, oye lo que te voy a decir. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado, tú como que me tienes hoy, tú como que me tienes hoy. Mándate por ahí para que hablemos. No, yo no me voy a mandar, yo me voy a quedar aquí, dígame. No hombre, pero mándate que sí. Que él casi no ve de lejos, pero él tira, él sabe tirar. No puedo correr, estoy ronco. Mala maña, tú sabes que yo soy el comandante de la zona. Sí señor, muy buen trabajo que está haciendo. Sí, muy buen trabajo. Ah, pues ayúdame ahí, porque ahora es la asociación de choferes. Siendo choferes, todos están quejándose en el destacamento y me van a trasladar. ¿Cómo así? Ah, pero adivina qué, me van a trasladar. Pero él y yo no nos vamos solos. No. ¿Se lleva la comandancia entera? No, 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 yo también me voy a llevar a ti la suya. Sí. Pero oficial. Nosotros no nos vamos, pero tú te quedas. Sí, oficial, por favor. Está enterrado. Oficial, pero ¿de qué se me acusa? Porque yo... Que te está robando las baterías de los vehículos. Pero ¿para qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mamá. Yo tengo hambre, pero como quiera yo no seo. Y defiendo a mi hijo. ¿De qué es que acusa a mi hijo? ¿De qué es que acusa? Le fue yo yo. Una falsedad, una falsedad. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? Su hijo es ladrón y entonces lo vamos a matar. Lo vamos a robar. ¿Y quién? ¿Quién? Mi hijo no roba. Mi hijo lo que va a los barrios y hace la puerta abierta y se mete y se roba las cositas. ¿Por qué no le ponen candado? ¿Por qué no le ponen candado? ¿Por qué no le ponen candado? ¡Oye! ¡Oye! ¡Cállale candado! ¡Que a los ladrones no se les deja la puerta abierta! ¡Ah! ¡Cállame la maña! ¿Verdad? ¡Mátemelo a ti ahora mismo! ¡Mátemelo ahí! ¡Que yo lo vea que caiga! ¡Que yo lo vea que caiga! ¡Que yo lo vea que caiga! ¡Que bote la sangre! ¡Por vos y nariz! ¡Sí! ¡Sí! A ver a quién más van a matar. Pero se lo van a llevar y lo van a enterrar. ¿Eh? ¿Se lo van a llevar ustedes mismos? ¡Pero doña! ¡Doña! ¡Diste acusado porque yo me robo la batería de los carros! ¡Pero cómo! ¡Es una falsa acusación! ¡Ay! ¡Pero Malamá ya tiene carros! ¡Yo no sé! ¡Yo tengo carros! ¡Yo tengo carros! ¡Es ropa de inversores! ¡Pero mamá! ¡Mamá! ¡Por favor no me defiendas que me está hundiendo! ¡Mero lo que vamos a hacer! ¡Doña! ¡Lo vamos a matar con vos! ¡Vamos a cumplir! ¡Sí! ¡Pero que yo lo vea! ¡Que yo lo vea! ¡Que caiga largo largo! ¡No! ¡No te voy a entregar con Alicia Ortega! ¡Yo te voy a entregar! ¡Yo te llevo! ¡Yo te llevo! ¡Mamá quédate aquí! ¡Que tú lo que me estés hundiendo! ¡Yo no me he robado nada! ¡Que usted se está robando toda la batería del bar! ¿Y cómo usted piensa que yo voy a estar robando? ¡Para qué! ¡Yo no tengo vehículo! ¡Hago un allanamiento! ¡Y lo vamos a matar! ¿Cómo? ¿Usted lo va a tirar para arriba? ¡Y yo lo pego! ¡¿Por qué?! ¡Sí! ¡Para la parte de mí! ¡Para la parte de mí! ¡Un allanamiento! ¡Háganle un allanamiento! ¡No queremos tapón! ¡Va, va, va! ¡Va la doña! ¡Va la doña! ¡No! ¡Yo tengo que mirar! ¡Yo tengo que mirar cuando mamá te mire! ¡No me van a matar! ¡No me van a matar mamá! ¡No! ¡Ayú! ¿Cuántas baterías hay yo? ¡No! ¡No! ¡Yo voy a estar robando trapo de baterías! ¿Qué yo voy a hacer con eso? ¡Ahí hay los panties de la vieja tendido! ¡Ah no! ¡Se las tiran para ahí también! ¡Póntelo! ¡Póntelo! ¡Cuidado si se confundió yo la cortina! ¡Eh! ¡Mire! ¡Mire! ¡Toda esta dicha tienes! ¡Gracias! ¡Yo no sé! ¡No, pero soy serio! ¡Tú tienes que tener un resguardo bebé! ¡Soy serio! ¡Es que mi hijo es un ladrón serio! ¡Ey! ¡Pero mamá! ¡Ya! ¡Voy serio! ¡Está bien! ¡Mira! ¿Qué yo te dije a ti? ¡Que la batería no servía! ¡Así que tú agolpeabas! ¡No! ¡No! ¡Tú no lo vas a agolpear! ¡No! ¡Yo voy a cumplir con la doña! ¡Se lo voy a matar! ¡Ay! 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 ¡No me lo has asado! ¡Que yo jalaba asado también del campo! ¡Ay! ¡Asonero sabe que soy! ¡Ah! ¡Frahín! El flachito bebocito que se parece a Ricardo Montanel. El marido de Mariacena Álvarez. Mariacena me tiene nómina en su programa y nada más cambio de amores. pero yo le voy a decir una cosa los otros días se fue al puño ella y Faride porque mi amor es Faride ay Faride yo te agarro y te enseño los papeles de Faride para que tú veas que corrupto soy yo y aquí no hay uno para corrupto que yo vea ve para mi casa que te voy a enseñar los papeles que tú buscas ve para que saquemos cuenta para que tú veas cuánto yo he gastado señores, el que gusta, gusta el hombre que gusta no tiene que esforzar mucho porque yo, así como ustedes lo ven soy un hombre gustoso soy gustoso, ¿y qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? y eso le causa envidia tengo complicio y problema con toda la gente porque ustedes saben que cuando uno es así como que tiene este felicimiento uno va perdiendo amistades y ganando mujeres yo le estoy a... le digo a Soy la Luna en aquel más reciente Conquita esta mujer me vio y me cayó como que no como burro por cacara atrás de mí hasta que tuve que aceptar con ellos mi invitación y cogimos pues no está mojando el agua, imagínate me dijo vamos para el agua bebenos dos cocos y ahí tuvimos un romance cogemos para el cine y más adelante de nosotros hay una parejita de estos niños milenios de 18 años que yo no había visto qué niño más distraído de estos milenios de ahora que cualquier cosa para ellos en nosotros ¡Cámonos! ¡Que tú quieres tanto maldad! ¡Aaah! ¡Carajo milenio! ¡Carajo! ¡Carajo milenio! Estás ahí con tu parejita y yo estoy más atrás estamos sentados muy... mirando nuestra película y dice la novia ¡Ay me duele la cabecita! y el novio ¡Ay para que te sane! te voy a dar un besito en la cabecita ¡Ay me duele la cabecita! ¡Ay me duele la cabecita! ¡Ahhh! Federico 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 No entiendanme que yo soy tu madre Federico Si, oye Eso Me caigó Federico, tu caigaste Ah no, es que yo soy bruta para estos aparatos, Federico Ay mi hijo Tu vas a ser que, 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 que Felipe Bermúdez, como que se llama Ese Si, te voten Mi hijo, haz la cosa mas bien Deja hablar a John Perry El goido, el goido ese negro, no es John Perry, que se llama Y a Emilio Ángeles Deja hablar, Federico Ay Federico, están diciendo cosas malas de ti, mi hijo ¡Ahhh! A mi no me gusta que... ¿Quién? Yo no lo veo de ti ¡Ahhh! Desde que lo vea, le voy a dar dos galletas, Federico. Federico, llévate de... Federico, Federico. Te estoy hablando. Federico, mira, que te estoy diciendo que haga la cosa mejor. Porque tú sabes que yo no te creé a ti así. No vuelva a besar a ese hombre, Federico. Federico, ni en esa mujer. Es que tú no puedes tener que ir a ese pico para besar a todo el mundo, Federico. Tú te vas a dejar votar de Ramón Cayuveres. ¿Yuveres qué se llama, Federico? Sí. No, Federico, aquí. Yo te estoy viendo, ¿viste, Federico? Yo no quiero pasar más vergüenza. Está bien, Federico. Viendo tu programa, cuídate, mi hijo. Está buena esta novela para Federico. El show de Raymón y Miguel. Doctora Mercedes Núñez, Celestela. Hola, un momentito. Sí, buenas, Centro Médico R.Y.M. Mercedes Núñez. Aló. Aló, Centro Médico R.Y.M. Disculpe. Hola, hola. Mira, la habitación 202, donde están las embarazadas. Un momentito, por favor. Doctora Mercedes Núñez. Ay, disculpe. Buenas, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal de servirle? Voy a llevar este regalo a una embarazada en la 202. Ah, una embarazada en la 202. Ok. ¿Su nombre? No su nombre para registrarla. Barney. ¿Señora o señorita? Señorita. Ya está registrada, ¿puede pasar? ¿202? Aquí, a la izquierda. Ah, ok, sí, perfecto. Toma el pasillo, entonces dobla a la izquierda, después a la derecha, sube las escaleras, busca la segunda planta y ahí está en cuenta en la 202. Sí, sí. Sí, buenas. Ella es chiquito. Mira, ese chiquito que sufrió un accidente. Permiso, disculpe. Fue por aquí que no entraron, porque no entraron chiquito. Ok, disculpe. Dígame el nombre de la persona. Me refiero a un chiquito, chiquito. ¿Qué le pasó? Mira, sufrió un accidente y me dijeron que no entró por aquí, que no dejó usted llamada. Chiquito, tiene otro nombre, chiquito. Chiquito, chiquito, todo el mundo lo conoce como chiquito. Entonces, mire. Pero la cédula que él trae, no dice chiquito. Señora, chiquito, sufrió un accidente, lo trajeron. Dios mío, ese hombre está solo. Ok, ok, perdón, disculpe, disculpe, mire. Dígame, me dijeron que estaba muy mal. Sí, sí, veo aquí en la computadora que lo trajeron y está en la sala de emergencia. Sí, puede pasar por allá, pero está bien mal. Disculpe, pero pase. Mire, doble aquí a la izquierda, ahí mismo que no va a encontrar, emergencia. Doctor García, doctor García, se necesita coger. Ay, chiquito, chiquito, soy yo, chiquito. Ay, qué bueno que tú estás aquí, chiquito. Ay, chiquito, me preocupes. Ay, yo me preocupes, me preocupes, me preocupes, me preocupes, me preocupes, me preocupes. Chiquito, ¿cómo fue eso, chiquito? Chiquito, tú grande, me preocupes, mi amor. Ay, ayúdame que yo te amo, chiquito, te voy a hacer mucha cena, viste, chiquito, y te voy a llevar para el campo, viste, te voy a llevar para abonados, para el río, para las colas, y para todos lados, y tenés chiquitos mochos. Ay, Dios mío, me preocupes, se está abrazando más fuerte. Qué grande, chiquito, que tú también. Señora de chiquito, disculpe, ¿le estaba buscando? No. Señora de chiquito, señora, le estaba buscando. Mira, para decirle que su esposo lo transfiero para la habitación 402, acompáñenme. ¿Qué pozo? Espérate, espérate, que estés muy chiquito. ¡Auxilio! 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 El show de Raymond y Miguel. ¡Britney, enloquecí en su amén! El show de Raymond y Miguel. ¡Auxilio! El show de Raymond y Miguel. ARRO Gracias por ver el video.